A esta hora el alcalde de Villarosario en la entrega de la cubierta de ecuación de aquí de la sede Divino Niño. Yo con Dios primero que todo que hoy estamos haciendo entrega de una gran obra que estaba parada y que los niños entraron hoy o esta semana de vacaciones. Estamos entregando una cancha deportiva con cubierta, con grería, con gimnasio de saludable y también la parte eléctrica y la pintada de la escuela de Navarro Ball, una obra muy importante que asciende a los mil millones de pesos y el cual me siento muy feliz porque es una obra de mostrar, la gente lo estaba pidiendo hacía 30 años. Este era un compromiso que yo tenía de mi gobierno anterior, no se podía haber hecho porque no tenía las escrituras. Este año las legalizamos y por supuesto fue que por eso le pudimos hacer esta obra y que hoy estamos haciendo entrega a esta comunidad para que la disfrute. Y me siento muy feliz porque los profesores, el rector, el coordinador, los padres de familia muy felices porque le venían pidiendo a gritos y que dicen ellos que ahora sí no se van a ni a romper los pies, a ahogar bien y a solearse y que pueden hacer cualquier acto cultural, deportivo, social y capacitación en este gran escenario deportivo que quedó espectacular, con grería, con cubiertas cada una de las dos y sobre todo con gimnasio para niños que lo van a disfrutar al 100% los 383 niños que estudian acá. Las otras obras que se avecinan para entregarse viene cuatro o cinco centros deportivos, uno en Navarro que va con cancha de fútbol, mini fútbol digo, cubierta, área social, gimnasio, en biosaludable, parque para niños, anderes, perimetrales, zonas verdes. La misma queda en Montevideo 2, otra en Turbay, otra en El Párramo, otra en Nariño, dos en Juanfrío y una aquí en la zona norte por los lados de Trapiches o de Oconoc, que es otro patinódromo. Viene también la cancha de Santa Bárbara, que va a quedar espectacular. Viene una cancha de Bolívar Playa, viene otro patinódromo para la parada y viene una pista de MX también en el sector de la parada que la gente también lo requiere a gritos. Viene un pilo y cultural también para Juanfrío, viene un centro integral comunitario o un centro de conveniencia que se llaman a hoy en día, que también se va a hacer allá en el sector de la parada. O sea que más de nueve centros deportivos donde pasan administraciones pasadas y no hacen un polio deportivo. Con Carlos Ocha que anda con Dios, las obras se ven, se entregan y por supuesto que la gente está muy feliz porque dicen que sí volvieron los buenos tiempos en la parte deportiva. Alcalde, háblenos de los rumbos que dice usted que hay para la malla vial del Navarro o del Montevideo. Bueno, para la malla vial también se viene para este sector. Estamos ahorita invirtiendo siete mil cien millones en recuperación de la malla vial y pavimentación, más mil doscientos para la zona de Villantil, Buenadoquín, más mil ochocientos en la zona de Galán y Gran Colombia. Y para este sector se vienen tres mil cien millones de pesos para seguir pavimentando. Y también avanzamos con el enrocado del río Táchira, avanzamos con la terminación del Callejón de las Morcillas y ayer socializamos lo que es el canal de Gramalote, un proyecto que cuesta casi mil quinientos millones. Y ayer me acabaron de informar de Bogotá que viene la canalización del Callejón de Nariño, Santander y 20 de Julio, y lógicamente con San Gregorio. Esperamos que la gente agradezca. También viene la construcción de la infraestructura de ahí de la esquina del parque, donde queda la registraduría, llegando a Telecom. Iniciamos esta semana también el SENA, un proyecto que cuesta casi siete mil millones de pesos. Iniciamos también ya la licitación, que en menos de dos meses iniciamos a reconstruir la esquina donde queda el salón comunal o donde queda la bombona de La Palmita, hacer una bombona turística con el ascensor, un mirador y un museo allá, con área social y una plazoleta. Apropie mil quinientos millones para ahí. Viene el mejoramiento de más escenarios deportivos, polideportivos, cambio de tapete como el de La Palmita que se necesita, que vale mil ochocientos millones. Entonces, esperamos que estas obras demuestren y lleguen al corazón de la gente y digan de verdad debemos de apoyar al movimiento político del doctor Socha, que se llama La Mancha Amarilla, el movimiento morrochista, que nació para servir. Y también nos preparamos también para arreglar el colegio San Pedro Apóstol de La Palmita, que ya está arreglado, lo vamos a entregar ahorita el lunes a las seis de la mañana, escucha, a las seis de la mañana el lunes ahí en San Pedro Apóstol. Y también arreglar otra infraestructura como la de Turbay. También íbamos a entregar nueve comedores funcionando que estaban totalmente acabados, dotados completamente. Y estamos terminando de entregar doce mil setecientas familias de nación, donde a los padres de familia le van a entregar seiscientos ochenta mil pesos, que es un ayuda de mucho. Y avanzamos también con la entrega de ayudas técnicas de muretas, silla de ruedas, baños a la gente. Y vamos a entregar trescientos, doscientos y treinta y dos moramientos de vivienda, el sitio propio. Y lo preparamos para un proyecto de doscientos y doce viviendas, allá en Torres del Páramo, que lo vamos a hacer. Y seguimos avanzando en proyectos productivos con el campo, convenios, cocina sin humo, vamos a comprar áreas estratégicas, reparar también, o darle mantenimiento a las zonas estratégicas, que es donde se produce el agua. Y el gran proyecto que iniciamos dentro de ocho días, son los treinta y cuatro mil millones que aprobaron para el distrito de la policía. Y me acabaron de firmar un convenio con el Ministerio del Interior de ocho mil millones, donde la alcaldía colocó seis mil seiscientos para cien cámaras de seguridad, que las vamos a colocar el próximo mes. Alcalde, a propósito de esta zona, en Vista Hermosa hay una situación bastante complicada con el tema de estas viviendas, que se parten por la situación del terreno. ¿Qué ha pasado con este proceso que viene incluso desde la administración de la doctora Emperatriz Mice Millán? No, este proceso viene desde la administración de Octavio Martínez. Este es un proceso que está en el contención administrativa, donde la gente ya dijo que se quería crear. Ya se hizo un estudio geotécnico, es resistente el terreno, lo que pasa es que el ingeniero no hizo las bases necesarias para que eso no se partiera. Nosotros le vamos a incluir ahí un proyecto ahorita de mejoramiento de la vía principal y el parque que está totalmente destrozado, y empezamos a reparar las vías. Y también ahí vamos a entregar un parque en la organización que aquí hay, en el Alto de Rosario, no sé cómo se llama ahí, un parque también que lo vamos a entregar, que es cien de los seiscientos millones de pesos, que lo estamos terminando. En fin, obras hay por todos lados, por la administración del Morocho, y sobre todo que la gente está muy contenta porque la feria y fiestas vuelven, y este año la vamos a sacar del estadio, que próximamente los vamos a invitar. Pero la primera fiesta que se viene es la fiesta de la familia, que es el 22, con mi cumpleaños, en donde vamos a traer a Karen Lizarazo, a los de La Trilla, que tocan los mejores que los sectores de La Carranga, a un grupo norteño, a Vallenato de aquí local, música tropical, en fin, sorpresas, y vamos a matar 10 novillos, porque vamos a invitar a 15 mil líderes para que compartan el Día de la Familia, y por supuesto, el cumpleaños míos. ¿Por qué digo el Día de la Familia? Porque todos los que somos los chistas hacen parte de la familia, y si yo cumplo años, pues qué más que invitar a mi familia, que es el pueblo rosalense que siempre me ha dado la oportunidad de gobernar tres veces, gracias a Dios. ¿Alcalde, hasta los perros están felices precisamente por esta inauguración? No, esta es una entrega, no es inauguración. Entiéndame que estamos en la ley de garantías, estamos entregando, y posteriormente cuando pase la ley de garantías, ahí sí inauguraremos todas las obras que se están entregando en estos tres meses, que la ley prohíbe inaugurar, y por supuesto, y hacer politiquería, y hacer contratos que no están de acuerdo a la ley. ¿Alcalde, muy amable? Para ustedes, que Dios los bendiga.